En la tabla del 7 sorprendemos a Rorro el Gato. 7 por 5, 35. 7 por 6, 42. 7 por 7, 49. 7 por 8, 56. 7 por 5, 35. 7 por 6, 42. 7 por 7, 49. 7 por 8, 56. 7 por 9, 63 7 por 10, 70 7 por 11, 77 7 por 12, 84 7 por 9, 63 7 por 10, 70 7 por 11, 77 7 por 12, 84 ¡Chao! ¡Chao, cha, cha, cha! Gracias por ver el video